En el café de Levante Entre palmas y alegría Cantaban a zarzamora Se lo pusieron de bote Porque dicen que tenía Los ojos como la mora Le habló primero a un tratante y olé Y luego fue de un marqués Que la llenó de brillante y olé De la cabeza a los pies Decía la gente que si era de hielo Que si de los hombres estaba burlando Hasta que una noche con rabia de celos A la zarzamora pillaron llorando Que tiene la zarzamora Que a todas horas llora Que llora por los rincones Ella que siempre reía Y presumía de que partía los corazones De un que reiza la prueba Y un cariño conocido Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Los flamencos del coromón La vida no les ahora Porque salen peristillao En sabe del querer desgraciao Que empujó a la zarzamora Cuando sonaban las voces Una copla de agonía Lloraban las zarzamoras Más nadie daba razones Ni el intrínculo y sabía De aquella pena traidora Pero una noche al levante Yo vengo a buscarla a una mujer Cuando la tuvo delante Yo ve, se dijeron no sé qué De aquello que hablaron Ninguno ha sabido Más la zarzamora Lo vio llorando En una coplilla Que pronto ha corrido Y que ya la gente Lo va publicando Que tiene la zarzamora Que de las olas Llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que perdía los corazones De un que le hizo la prueba Y un cariño conoció Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Lo flamenco Ver corromado La vida La desahora Porque sale En peste ya En saber Que de gracia Que enlujo A la zarzamora Lleva Lleva anillos De cazón Me vinieron a decir Pero ya lo había besado Y era tarde para mí Que publica en mi pecao Y el pecao Que me enamora Y que tomo De andalá Al saber Que la desgracia Que enlujo A la zarzamora Que la desgracia 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 Que la desgracia